¿Alguna vez has tenido una invasión de grillos en casa? Es lo que le está pasando a nuestra amiga Cassandra Enríquez sin explicación plausible a este fenómeno. Pues bien, en lo espiritual no solo tiene una, sino varias que aprenderemos en nuestro vídeo de hoy para saber identificar este fenómeno más allá de las teorías científicas. No te pierdas ningún detalle. ¡Comenzamos! Los grillos, poderoso insecto que está presente en nuestras historias religiosas de distinta manera y en diferentes culturas con significados muy semejantes, a pesar de la distancia geográfica de unos pueblos a otros. Por ejemplo, la tradición nativa americana a todo lo largo del continente considera que el grillo es portador de buena fortuna y suerte. Ellos creen que cuando el grillo aparece en una casa, es una señal que algo bueno está a punto de sucederte. Lo mismo sucede entre las tribus asiáticas y las africanas, en especial las que practican el arte espiritual como religión. Y en este caso, la yoruba, que adorna con magníficos pataquí la presencia de este insecto para bien o como molestia persistente y plagas perjudiciales. En Ileife, los agricultores consideraban que era propicio cosechar una vez que el grillo canta, porque de ese modo se indicaba que el tiempo estaría a su favor y las cosechas eran más productivas. También es considerado guardián de hogares, ya que se trata de criaturas que rápidamente advierten un peligro o situación inusual y comienzan a cantar. Pero, enumeremos algunas de las situaciones especiales que nos dará una pista de su importancia real. Buena suerte Oír cantar a un grillo es señal de que la fortuna va a llegar próximamente, puesto de que el grillo es el mensajero de buenas novedades. Asimismo, representa alegría y fe en ocasiones complejas. Sabiduría Los grillos asimismo se usan como símbolo de sabiduría. En la civilización china y las etnias nativas americanas, se empleó como amuleto en la toma de resoluciones y como forma de inspiración. Éxito y prosperidad La fortuna no viene sola. Siempre, en todo momento, viene con el éxito y la prosperidad. En la civilización china, el grillo se utiliza como una manera de atraer la abundancia y la buena suerte para atraer el éxito en la vida. Como protección Otra propiedad espiritual del grillo es la protección contra las malas energías. Se estima que este pequeño animal puede espantar los espíritus malignos, lo que asimismo es útil para espantar las envidias y los hechizos oscuros. Y por último, vitalidad Para finalizar, los grillos tienen la posibilidad de asistirnos a traer vitalidad y energía a nuestras vidas. A ello se debía que el comienzo de las cosechas fuera orientado por su canto, puesto que ofrecía la energía precisa y el instante idóneo para empezar a cosechar en los campos. Si los encontramos en las habitaciones, significa que un espíritu quiere revelarnos un mensaje. En la cocina, se asegura, es una entrada inesperada de abundante alimento. Y en la entrada de la casa, simboliza protección y vigilancia. Cuando entren espíritus o personas no deseadas, comenzará a emitir su sonido característico. También, espiritualmente hablando, se clasifican por colores. Algo que también tienes que tener en cuenta y que lo clasificaremos también de esta manera. Grillo marrón Este color, junto con el verde, es el más común en la naturaleza. Representa la buena suerte, la gracia, la abundancia y la virtud como significado general. Puede ser un buen signo financiero. Por lo tanto, el grillo marrón puede traer el significado de la abundancia más pronunciada. Así como la suerte financiera. Si resulta que el grillo está saltando cuando fue visto, podría significar que alguna situación en su vida va a avanzar. No solo es eso, sino que los grillos marrones también pueden ser mensajeros de buenas noticias. Grillo negro Al igual que el grillo marrón y el verde, el grillo negro es portador de simbologías de buena suerte, abundancia y esperanza. Además, el grillo negro también puede estar vinculado a cuestiones de fertilidad y a la fe. Así que si estás intentando quedarte embarazada o ves o escuchas canto de un grillo negro, puede ser una gran señal. Del mismo modo, trae a tu vida vibraciones de alegría, fe y felicidad. Así como un recordatorio que vendrán tiempos mejores. El grillo negro también trae un recordatorio para conectar con tu intuición y tu fe. Y por último y más común, grillo verde Entre los grillos, el verde acaba siendo el animal más común de ver, y el que conlleva mucho significado. Se considera por excelencia el poderoso símbolo para traer la buena suerte, al igual que su canto. Pero la buena suerte no es lo único que nos trae este grillo, ya que su color está muy asociado a la prosperidad, la abundancia y a la esperanza. Si te invada una plaga, mi consejo es tratar de sacar de casa la mayor parte posible. Y si queda alguno, lo aconsejable es dejarlo que viva contigo el tiempo que él desee quedarse. Nunca sugeriría matarlo o exterminarlo, ya que eso sería contrariar la buena suerte que ha llegado a tu hogar. Pero como todo, con una medida adecuada. Y para el final, un bello pataquí, donde el grillo no sale bien parado por sus estridentes sonidos a la hora y lugares indebidos. Espero les guste y les sea útil para reflexionar sobre las molestias que a veces provocamos a los demás, muchas veces inconscientemente. La lechuza y el grillo Pataquí de los Dun o Fun Irete En este camino, la lechuza estaba encaramada a una rama, y el grillo que se encontraba al pie del árbol no dejaba dormir a la lechuza. Esta, incómoda por no poder dormir, le dijo Señor grillo, con su chillido no puedo dormir. A lo que el grillo contestó Esto lo resuelve muy fácilmente. ¿Cómo? Dijo la lechuza al grillo. Váyase a dormir a otro árbol. La lechuza molesta le dijo ¿Cómo es eso? Si no se calla, bajaré y le arrancaré hasta sus patas. Y el grillo se hizo el sordo y siguió cantando. El ave entonces pensó A este, yo lo engañaré. Y dirigiéndose al grillo le dijo Oiga señor grillo, que bien usted canta. En mi sueño oía una música agradablemente y el sueño fue muy divino. El grillo le contesta esta vez muy jactancioso Yo tengo una voz muy dulce y melodiosa Y todavía puedo cantar mucho mejor. Y la lechuza replicó Mira mi amigo, aquí arriba hay un panal de miel Muy buena para la voz Yo te ofrezco de ella, puedes subir y tomar un poco de la misma. El grillo, ingenuo, sin pensarlo, enseguida le respondió Está bien, enseguida subo. Yo sabía que a usted le encantaría mi voz. El incauto grillo subió por el tronco del árbol Hasta donde se encontraba la lechuza. Quien lo estaba esperando Tan pronto como este llegó a su lado Se lo tragó de un solo bocado Y así, de esta manera, pudo dormir tranquila. Y hasta aquí nuestro video de hoy Dándolas gracias a todos por sugerirnos temas espirituales interesantes Y de mucho valor para nuestra comunidad religiosa Que para ti, querida amiga Menos que ser una plaga Sea un símbolo de prosperidad para tu casa Muchas bendiciones familia ¡Achí!